Le presiona muy arriba y se la lleva de forma ejemplar. Increíble, increíble, espectacular, goolazo, brutalidad que acaba de hacer, menudo taconazo, qué calidad. Por si alguien se ha perdido esta auténtica locura de gol, aquí tiene la repetición, el taconazo de Dios. Un recurso que solo se le ocurre a los más privilegiados, menudo chicharro.